Mucho gusto, les saluda Percy Cole, soy profesional en Administración Turística, egresado del Centro de Formación en Turismo. También soy licenciado en Turismo y Hotelería, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porras. Soy también máster en Administración, Convención en Estrategia y Política de Empresa, egresado del EGADE Business School del Tecnológico Monterrey. Además, he participado en los módulos de orquestación estratégica y Value Deployment en el Multinational MBA de la Golfo Ibañez School of Management. Tengo 20 años de experiencia laboral, llegando a ocupar cargos gerenciales en empresas de Perú y del exterior. He trabajado en distintos sectores de la industria, como cirurgia, construcción, aviación comercial, entre otros. Actualmente soy empresario con inversiones en el público inmobiliario y turístico. También me desempeño como docente del curso de planeamiento estratégico, gestión y monitoreo del MBA y de la Maestría en Gestión de Recursos Humanos de la Escuela de Coopgrado de la Universidad de San Martín de Porras. En pregrado, dicto los cursos de planeamiento estratégico e innovación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, también en la Universidad de San Martín de Porras. Muchas gracias por su atención y bienvenido a todos. Gracias. 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 Gracias.